Así que, bueno, para eso vamos a contar hoy con la participación del embajador Milos Alcalay, quien debe estar por comunicarse con nosotros vía telefónica, se está tratando de hacer el contacto, quien, bueno, como ustedes saben, es un diplomático de dilatada trayectoria y, bueno, con él vamos a tocar este tema, como les digo, ya más de una semana después de que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania. Invasión que estaba en el radar, estaba en el mapa, había sido toda la comunidad internacional y particularmente los ucranianos claramente alertados, ellos mismos estaban esperando ese ataque y así ocurrió. Y, bueno, lamentablemente tenemos ya ocho días contando muertos, viendo destrucción, viendo escenas que son tremendamente lamentables para todo el mundo. Y, lamentablemente, pues esta es una situación que va mucho más allá de un problema ni siquiera fronterizo, sino que va mucho más allá de cualquier cuestión que pudiera parecer lógica dentro de la mecánica que ocurre en estos días, ¿no? Las cosas que generan la mayoría de los conflictos en la humanidad. Esto es una cosa que va mucho más allá, esto se ve que es una suerte de trasnocho, de ambición desmedida por parte de un líder que además es mesiánico, está totalmente trastocado por su experiencia histórica como KGB y que ha llevado a Rusia a esta iniciativa que, a mi manera de ver, le está saliendo el tiro por la culata, le están saliendo mal las cosas, porque creo que no me dio bien cuál iba a ser la reacción, no solo de Ucrania, que ha dado un gran ejemplo de valentía y resistencia, sino de todo el mundo, más allá incluso del mundo occidental, porque otros países que no pertenecen a Occidente han reaccionado de la misma manera. Bueno, tenemos ya en la línea a nuestro invitado, el embajador Milos Alcalay, nuestro amigo con quien hemos compartido muchas luchas, muchas tribunas y quien, bueno, tuvo bien aceptar la invitación para hablar el día de hoy sobre este tema. Así que, bueno, antes que nada, te saludo, Milos, buenas tardes, ¿cómo estás? Si sea, no, muy contento de estar en tu programa y gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a ti, Milos, para mí es un placer. Voy a pedirle aquí a ese que le suba un poquito el volumen a la corneta para que los amigos que están viendo la transmisión vía Instagram puedan escuchar cuando tú respondes. Muy agradecido, Milos. Bueno, Milos, la semana pasada, si hubiésemos hablado el jueves que apenas había comenzado el ataque, la invasión el día anterior, pues lo que hubiéramos básicamente hecho es lamentar la iniciativa rusa, haberla puesto en la mesa para ser evaluada y seguramente ambos hubiéramos estado de acuerdo en que era una acción absolutamente no provocada por Ucrania y además de eso totalmente premeditada por parte de Rusia, quien estuvo, ya se puede decir que durante años planificándolo después de que se anexó a Crimea. Sin embargo, Milos, yo no sé si tú tienes la misma impresión que yo, pero ya hoy día, ocho días después de que comenzó el ataque y la invasión, todo parece que está saliendo distinto a como Vladimir Putin lo había seguramente planificado. Creo yo que él pensó que en dos, tres días seguramente ya tenía Kiev bajo su control. No creo que se haya esperado tal nivel de resistencia por parte del pueblo ucraniano. No creo que haya sido capaz de medir el nivel de coraje, de valentía y de determinación del presidente Zelensky. Y no creo tampoco que en su evaluación de las sanciones, que seguramente hubo muchas reuniones de trabajo en Rusia para determinar por dónde podían ir los tiros, viendo un poco lo que se ha hecho con Venezuela, lo que se ha hecho con Irán y con la misma Rusia. No creo que hayan llegado a calcular semejante nivel de repudio a nivel mundial. Una votación en la ONU con 141 votos a favor de la resolución que condena la invasión. Y además ver cómo no solamente Europa, Estados Unidos y Canadá han reaccionado, sino que la condena es casi unánime a nivel mundial. Y esto ha escalado a otros escenarios que seguramente no habían contemplado el escenario deportivo, el escenario aéreo, el escenario de incluso hasta 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 de su propia participación en algunos foros políticos. Es decir, esto esto realmente creo que es un un caso casi que inédito de lo que puede llegar, del rechazo que puede llegar a generar un país que a lo mejor creyó que podía solo o podía con sus aliados y le está saliendo el tiro por la culata por completo a un punto que ni siquiera China, que se supone que era su principal socio en esta empresa por el tema Taiwán, ayer lo dejó solo en la votación de la ONU y no lo acompañó en esa votación, sino que prefirió abstenerse. Pero miro, tú que eres el experto, dinos cómo estás viendo todo este asunto y qué consideraciones tienes propias y también sobre las cosas que yo acabo de comentar para introducir el tema. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Citriano. Bueno, yo creo que el análisis tuyo lo comparto plenamente. Diría que si la semana pasada hubiéramos podido hacer la conexión, sí resaltaría dos cosas. La primera que el 24 de febrero fue una de las páginas más oscuras, más tristes, más dramáticas de la historia de la humanidad, porque vimos cómo a pesar de las ofertas de Putin, de que los 200.000 soldados que estaban en las fronteras no iban a cruzar, no iban a intervenir, fue una gran mentira, una gran farsa. También fue mentira que lo que querían era sencillamente proteger las provincias separatistas del Donbass. Y ciertamente ya había decretado dos repúblicas fantasmas, que son la de Donaz y la de Luján. Pero no, vimos cómo desde el primer día bombardearon a 30 ciudades de Ucrania y comenzaron ya la invasión militar, el despliegue más brutal y más criminal. Pero la reacción del mismo 24 de febrero fue algo que nunca se había dado. Eso fue, y en eso coincidió contigo como una especie de boomerang. Porque ese mismo día, el mismo 24, sin esperar más, se dieron una serie de cumbres en el mundo. Se dio la cumbre de los miembros de la OTAN, los miembros de la Unión Europea. Se dio la cumbre del Consejo de Seguridad de la ONU. Se dieron declaraciones, se expulsó a Rusia de la Asamblea Parlamentaria del Museo de Europa, la cual forma parte de todas las acciones a nivel deportivo, cultural, científico. O sea que el aislamiento de Rusia fue inmediato el mismo día. Lo que pasa es que el segundo elemento que se destacaba, se encontraron con unos patriotas de Ucrania que se opusieron a dejarse arrastrar por la megalomanía de Putin y a defender la soberanía de un país libre, democrático y soberano, que tiene todo el derecho de trazar su propio destino. Si la opción rusa hubiera sido favorable para el pueblo ucraniano, pues ningún loco dejaría una gran unidad filoeslada, la orientación de orígenes comunes. Pero resulta que Ucrania optó por lo mismo que optó algunos años antes países que estaban en la órbita comunista, como Polonia, como Hungría, como Bulgaria, como Rumania, como Croacia, que inmediatamente fueron, no a sumarse a una especie de visión panejava, sino que fueron a la Unión Europea y fueron a buscar una seguridad a través de la OTAN. Lo que pasa es que en los últimos tiempos Putin creyó crear una megalomanía que une la nostalgia del zarismo y la nostalgia de la Unión Soviética. Y ya había comenzado, tú señalabas, todo lo que había hecho, por ejemplo, en Crimea, todo lo que hizo intervenir en Georgia y la creación de dos estados fantasmas que nadie reconoce, todo lo que hizo para aplastar a la oposición, que en algún momento se levantó en Kazakistán, a aplastar militarmente ruso. Lo mismo con Bielorrusia, el mantener al dictador de Bielorrusia. Y la comunidad internacional no pudo reaccionar, pero con Ucrania, por algunas razones, no sé, quizás de cansancio, hubo una explosión inmediata y total y brutal, y Rusia está aislada y está sola. Y está aislada y está sola y comente una serie de errores tras errores, ¿no? Porque yo creo que una de las características, desde 1945, cuando se creó la Nación Unida, para decir nunca más guerras, Rusia, la Unión Soviética, fue uno de los grandes creadores de las Naciones Unidas, porque era el rechazo al genocidio que sufrió Europa y el mundo con Hitler, ¿no? Y resulta que el señor Putin parece un alumno de Hitler, pero porque comienzo a utilizar los mismos argumentos de las minorías rusas y utilizar las minorías alemanas, los mismos argumentos de la guerra en el Ámpago, que fue un fracaso, por cierto, porque había, como usted señalaba, pensado que en 24 horas iba la gran potencia nuclear mundial que Rusia iba a aplastar con 300.000 soldados a Ucrania, y se encontró con una resistencia realmente extraordinaria de jóvenes con bombas monotón, resistiendo bombardeos y resistiendo... Mujeres, milos, hasta una mija está con un fusil ahí retratada resistiendo la Ucrania. Entonces, claro, la situación actual es la que tú reflejabas. En las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, Rusia fue el único país que votó por Rusia con el veto, ¿no? Con el derecho del veto, eso es algo insólito, ¿no? Pero también es insólito que frente al rechazo, entre otros, la abstención de China, que no se sumó a la prepotencia de Putin, se hizo una reunión de la Asamblea General, en donde lo que sucedió fue que África, Asia, el Caribe, América Latina, con la excepción de muy pocos países que los pueden copiar con los dedos de una mano, apoyaron la intervención militar. Esa intervención militar, lamentablemente, entre esos pocos países, Corea del Norte, Siria, Bielorrusia, está la Venezuela de Maduro, que para que no quede en el aire, agarró el teletro y llamó a Putin para decir que está 100% de acuerdo con la intervención militar. Eso es algo realmente bochoroso. Pero ese es otro tema que pudiéramos hablar más adelante. Entonces, ¿cuál es la situación hoy con las sanciones, con el aislamiento, con el boomerang? Yo creo que Putin nunca pensó, pensó que podía seguir creando su gran imperio putinista, y resulta que hay una reacción mundial de unas proporciones que no hemos visto, como la actual, países ricos y países pobres, países de unidos a Estados Unidos y en contra de Estados Unidos, países que efectivamente lo rechazan porque el uso de la fuerza está prohibido en el derecho internacional. Y entonces, el nerviosismo de Putin, en vez de buscar en un mecanismo, no solamente eso, sino que utiliza un segundo de los principios del derecho internacional y que viola, la amenaza del uso de la fuerza. Eso es algo insólito. Y la amenaza, por primera vez, la amenaza de la guerra nuclear. Así es. Porque hemos visto cómo ha señalado, no solamente él, sino el canciller Sergio Labrón, que no está excepto de utilizar el botón nuclear en caso de que continúe. Por supuesto, yo no creo, yo creo que es una especie de amenaza sin sentido, porque es la destrucción de la humanidad. Pero eso está prohibido en el derecho internacional, la amenaza del uso de la fuerza. Igual que la amenaza del uso de la fuerza cuando el vicecanciller en Ginebra, vicecanciller ruso, dijo que estaban ya listos, estaba sobre la mesa la presencia militar rusa, como si no estuviera ya, pero aumentar la presencia militar rusa en Venezuela y en Cuba. Una amenaza del uso de la fuerza. De manera que yo creo y coincido continuamente en tu análisis, esto es algo que Rusia, que tenía su prestigio, que tenía su peso, que tenía su dimensión histórica, que tenía una serie de países, ha quedado aislada. Por supuesto, yo creo que frente al peligro que se corre, no basta con lo que se hizo, hay que seguir apoyando a Ucrania, hay que seguir apoyando los principios del derecho internacional, hay que seguir manifestando que no puede un país, sea el que sea, del este o del oeste, poder romper con estos principios de los amantes de la paz, de la convivencia pacífica, de los defensores del derecho a la vida y de los prometores de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Sí, milo. Es una situación que hay que seguir adelante y Rusia, y coincido contigo, en estos momentos está, y las reacciones de ellos demuestran ese narcisismo, con contradicciones muy grandes, porque, y con esto termino para no corromiarme mucho, se reúnen en la frontera con Bielorrusia, se reúnen en la frontera con Polonia, en la búsqueda de una negociación, pero ¿cómo va a poder negociar la paz cuando sigue bombardeando y aplastando y ensangrentando y llevando un millón de refugiados bucranianos fuera y que dice que quiere buscar la paz y la negociación? Es una contradicción en los términos, porque lo primero que hace uno al sentarse a negociar un esquema de paz y, bueno, por lo menos cesar la masacre, el genocidio que está sufriendo el pueblo ucraniano. Sí, milo, bueno, excelente todo el repaso que acabas de hacer. Mira, dos comentarios sobre dos temas que me parecen particularmente llamativos. Uno es evidente, uno está ahí a la vista, que es que, sin duda alguna, con este caso se ha llegado a un nivel y a un tipo de sanciones inéditas, ¿no? Ya conocíamos lo del congelamiento de bienes, congelamiento de cuentas, ciertas disminuciones de la capacidad de maniobra, a lo mejor un bloqueo como el que durante tanto tiempo sufrió Cuba, etcétera, se le impuso a Cuba, pero esto que hemos visto en la última semana realmente supera como que la creatividad en materia de sanciones, ¿no? De repente se ve Rusia fuera del sistema SWIFT, con lo que prácticamente no es posible hacer para ningún ruso transacciones con la banca internacional desde su país. Se ven imposibilitados cualquier vuelo ruso de aterrizar en más de la mitad del planeta, bien sean líneas comerciales o bien sean vuelos privados. Se ven fuera de la FIFA de repente. Los países que iban a jugar contra Rusia en eliminatoria, que es la ronda que falta antes del mundial de este año, no quieren jugar contra ellos. Donde quiera que llegue un ruso, la gente se levanta y se va. Es decir, realmente creo que había una ola de sanciones que van mucho más allá de lo económico, sino que rayan también incluso hasta en lo moral, diría yo, que realmente llama la atención y llama la atención para bien, porque yo estoy absolutamente seguro que Putin no se esperaba semejante reacción que va mucho más allá de lo que es suficientemente importante, como lo que pasó en el Consejo de Seguridad, donde 11 de los 15 miembros votaron en contra de Rusia y como pasó en la Asamblea General, donde 141 votaron también en contra de la invasión. Entonces eso es una cosa que te tengo que comentar, porque me parece que que vale la pena, no lo inédito y lo y lo profundo y lo variopinto de la del portafolio de sanciones que han salido a flote con este asunto. Y lo segundo, Milo, es destacar algo que tal vez se sabe, se siente, pero no se dice tanto. Y yo creo que este es un tema que va más allá de un problema entre potencias nucleares. Acordémonos que en los 60 estuvo a punto de haber una crisis seria entre Estados Unidos y Rusia con el tema de los misiles en Cuba. Sin embargo, esto ha ido más allá porque la amenaza es expresa. Como tú lo has dicho, han dicho que la alternativa a las sanciones es una posible guerra nuclear, lo cual es inaceptable. Pero además de eso, tampoco es un problema de Occidente versus un loco que tiene un sueño de volver a ser la Unión Soviética de antes, sino que yo lo veo incluso en términos más políticos, en el sentido siguiente de Milo. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Para mí lo que está en juego en este momento no es otra cosa que, más allá de lo que he dicho, que también está sobre la mesa, es un tema entre simple y llanamente la democracia y el autoritarismo, entre la libertad y la dictadura, entre un autócrata y un mundo que quiere ser libre. Entonces aquí hay una cuestión filosófica existencial de política superior que está mucho más allá que un simple problema de opiniones o de confrontación bélica o de ambiciones territoriales o el típico problema entre Occidente y el Medio Oriente o el Medio Oriente y otros países que no están en el Medio Oriente pero que han sido enemigos históricos de los Estados Unidos o por lo menos adversarios en cuanto a lo ideológico, como pudiera ser Corea del Norte, China y la propia Rusia. No sé qué opinas de estas dos cosas, Milo. Y disculpa que te limite a cinco minutos, pero es lo que tenemos. No, 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 me parece extraordinariamente bien. Mira, son dos temas fundamentales que tú planteas. El primero de ellos, las sanciones son, en ese estoy totalmente de acuerdo, inéditas e inesperadas porque cada uno, desde las instituciones, cada uno de los parlamentos, cada uno de los gobiernos, hizo no de manera coordinada sino el rechazo, la repulsa a una situación como la de la invasión a Ucrania. Es decir, basta ya, no a la guerra, se acabó esto, no masacren al pueblo ucraniano. Y lo hicieron cada uno, la FIFA lo hizo de su lado, Eurovisión lo hizo del suyo, la OEA, la Unión Europea, la asamblea para el Consejo de Europa lo hicieron, los países miembros, etcétera, etcétera. Pero estas sanciones que se han dado y que hasta este momento no han existido, se hacen a pesar de que la interdependencia económica y comercial es tan grande, que esos países están conscientes que van a ser perjudicados también, porque no es que las sanciones solamente perjudiquen a Rusia. Y esto a mí me parece que hay que aplaudirlo, porque no se trata solo de lo que dicen, bueno, esa es la guerra del capitalismo frente a las otras naciones para enriquecerse. No, las naciones que se han opuesto a esta inaceptable ruptura del derecho internacional se perjudican también. Basta con ver la Bolsa Mundial, basta con ver cuánto un ciudadano en España o en Francia va a tener que pagar la electricidad o para echarle gasolina a su carro. Es decir, los aumentos en la inflación ciertamente atacan fundamentalmente a Rusia y a Ucrania, pero también, y no es algo que es sorpresivo, cuando Alemania, por ejemplo, congela la construcción del gasoducto, pero ya sabe que eso va a significar políticamente un desequilibrio perro al nuevo gobierno alemán, y sin embargo lo hace. O sea, que la vigencia de los principios, de los valores, está por encima de los intereses económicos. Eso es algo sumamente un poco. Por lo menos en este caso ha sido así. Adivinativo. Exactamente. Claro, el tema es decir, señores, yo no acepto de manera, nosotros no aceptamos de manera alguna, a pesar de todos los efectos perversos que vamos a sufrir en lo económico, en lo político, en lo militar, en lo alimentario, no vamos a aceptar y vamos a pagar nuestra factura por defender, y ahí viene el segundo punto que estoy de acuerdo contigo, a defender la libertad, a defender la soberanía, a defender los principios establecidos. Yo sí estoy de acuerdo y me inclino a pensar que es de la democracia y la libertad. Pero también hay que reconocer que hay regímenes autoritarios de África, de Asia, que a pesar de que no están en una línea de democracia, no están de acuerdo con que pueda violentarse la soberanía de una nación y pueda intervenirse, porque ese es el otro tema. Si tú dejas, al igual que se dejó a Hitler, entrar solamente, que fue el gran fracaso del Chamberlain, dejar que las minorías alemanas de los sudetes sean reconocidas. Reconocidas, Churchill lo vio muy claro, hoy son los sudetes, pero no se van a contentar con los sudetes, mañana en Checoslova Quintero, después en Polonia, después en Benelux, después en Francia, después en el mundo. Y con Putin es lo mismo, es esa misma atracción, porque igual que había comenzado antes con las otras repúblicas para mantener lo que era la expulsa. Bueno, mañana en Lituania, Estonia, pasado mañana sería Bulgaria. O sea que, si no se le pone un freno al desequilibrio, no se le pone un freno a la locura. Y eso lo ven los mismos rusos. Hoy hay miles de presos en Rusia por marchar a favor de una nación hermana. Porque hay que ver que Ucrania es libre, soberana, pero buena parte de sus orígenes religiosos vienen de Kiev. Y lo ven con una gran relación. Como en América Latina, un venezolano ve a un colombiano o a un ecuatoriano como parte de un entorno muy similar. Bueno, entonces hubo una manifestación de rusos en contra. Bueno, ¿cuál es la respuesta de Putin? Escucharlos. No, que van los presos, ¿no? Porque es la megalomanía de un dictador. Y ciertamente, de no comer de un parado, vamos, efectivamente, como dices tú, al dominio de los regímenes autoritarios, de los regímenes totalitarios. Vamos a respaldar. Mira, basta con ver lo que vota. Corea del Norte, por favor. Siria, que tiene otros tantos millones de refugiados en el mundo por la prepotencia de Bashir al-Assad. Ahí está el caso de Bielorrusia. Por favor, Bielorrusia es otro de los cómplices, ¿no? De este ataque hacia Ucrania. Y lamentablemente en esa lista de honor o de horror estamos nosotros, que no parecemos votando porque ni siquiera hemos pagado la cuota. Son tres o cuatro países, maulas, que no han pagado la cuota y no hemos podido votar en las Naciones Unidas, por no estar el día. Sin embargo, como para reafirmar, hay la llamada telefónica de Maduro a Putin. Presidente, nosotros estamos con ustedes. ¿Con qué estamos? Con la intervención militar, con la aniquilación, el entangrentamiento de un pueblo, con ver los refugiados, claro. A nosotros no les duele porque con seis millones de refugiados venezolanos que han salido, no importa que sean dos o tres millones de ucranianos que escapen del horror de la guerra. De verdad es que sí, es un freno también a una tentación totalitaria, una tentación de dominación, una tentación en donde había que ponerlo parado. Y creo que el mismo 24 de febrero el rechazo mundial ha sido unánime. Unánime. Unánime en contra de esta situación. Y, bueno, ahí lo que queda es seguir presionando para que se retiren las tropas de Ucrania, para que se reconozca la soberanía de este país, y para que no esté el señor Putin llamando a los militares que den el golpe de Estado y que se lleven presos para juzgar en Moscú al presidente de Ucrania, que es algo insólito también. Y Putin tratando de tener una suerte de derecho a veto, a quién puede o no pertenecer a la Unión Europea, o quién puede o no pertenecer a la OTAN, que es eso, que él fuera el gran factotum de... Y bueno, y es porque esa visión de que, claro, dicen que personas de seguridad no pueden estar en la OTAN. Bueno, pero hoy en día, en el siglo XXI, la seguridad no es una seguridad de ser miembro. Lo que sí es grave para Rusia es que, paulatinamente, al igual como decía, esos países que estaban controlados, dominados por la Unión Soviética, decidieron soberanamente ver otro modelo de sociedad, un modelo de integración, un modelo pluralista, un poco lo que tú decías, un modelo democrático. ¿Cuántos gobiernos han cambiado en la ex-Europa oriental? Bueno, ese es el voto. Si tú lo haces bien, te rectifican. Si lo haces mal, te rectifican. Pero aún así, el sentimiento de esos países que eran satélites de la Unión Soviética, no quisieron regresar. Gracias. 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 Gracias.